formando día a día la realidad de nuestra población, conduciéndonos en todo momento bajo los principios éticos y morales que nos rigen como país. Un municipio fuerte lo construimos todos, sociedad y gobierno. Nos encontramos en un proceso de profundo cambio en la toma de decisiones, por lo que desde este espacio solicito amablemente al ingeniero Carlos Genker Escorza, secretario de Desarrollo Económico, sea portavoz de mi completa voluntad para trabajar de manera conjunta con el gobernador del Estado de Hidalgo, el licenciado Julio Ramón Menchaca Salazar, así como con el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El gobierno municipal está comprometido con el pueblo de San Cuauhtémoc. Seguiremos siendo un gobierno de puertas abiertas, capaz de escuchar a la ciudadanía, tenaz defensor de la libertad de expresión y la diversidad de ideas de la sociedad sencualteca. Empeño mi palabra que no les fallaré y seguiré haciendo de Sencuala un mejor lugar para vivir. Ante lo manifestado pueblo de Sencuala, la Administración Pública Municipal 2020-2024 sigue trabajando para ti. Muchas gracias. ¡A la pipompa! ¡A la pipompa! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Rá, rá, rá! ¡A la pipompa! ¡Rá, rá, rá! ¡A la pipompa! ¡Jesús! ¡A la pipompa! ¡Rá, rá! ¡Jesús! ¡Rá, rá!